El embajador de Taiwán en México, Carlos Liao, realizó una visita de cortesía al presidente del Comité Olímpico Mexicano, el licenciado Carlos Padilla Becerra, y aprovechó para recorrer las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano, en los escenarios donde los atletas nacionales entrenan de cara a sus eventos tanto nacionales como internacionales. Para los atletas, significa una perspectiva de seguir con un programa interesante de intercambio. Veo que acá en México hay un altruista espíritu de promover todo este movimiento olímpico. El diplomático asiático se mostró complacido porque la capital del país guarda una de las instalaciones de primer nivel para la preparación de los deportistas de México, como lo es el CEDOM, y no descarta que en algún momento deportistas de su país contemplen preparaciones para justas internacionales.